liberales y petrismo rumbo a un divorcio exprés con un gaviria más crítico y una bancada dividida las toldas rojas debaten tomar la decisión de irse el gobierno incluso antes de la convención estamos en cuenta regresiva esa fue la respuesta de que un congresista del partido liberal le dio a un periodista del nuevo siglo cuando se le preguntó si la salida de esa colectividad de la coalición de gobierno se haría en cuestión de semanas o meses vea esto es más sencillo de lo que se está pensando el jefe único del partido el ex presidente césar gaviria y la mayoría de la bancada de senado y creo que ya vamos a alcanzar la mitad de la bancada de la cámara consideran que el partido debe irse a la independencia hay voces que piden irse a la oposición pero son pocas además para cualquier persona medianamente entendida resulta innegable que los pronunciamientos del doctor gaviria o la crisis de la semana con la corte suprema y la carta en que criticó los pronunciamientos de la oea y de la cid h corte interamericana de derechos humanos sobre la misma situación son propias del director de una colectividad que no es gobernista precisó el parlamentario que pidió reservar de su nombre la fuente hizo referencia a lo afirmado por el exmandatario con ocasión del asedio a la corte la semana pasada por no elegir fiscal general de la nación los actos en que está incurriendo el gobierno del presidente petro se trata de actos ilegales inconstitucionales el presidente petro está actuando con actos violatorios de la constitución no sólo se salió del estado de derecho sino que estaría incurriendo en actos criminales en cuanto a la carta de la oea y la cid h que haciendo eco a la postura del gobierno petro llegaron al extremo a llamar a la corte a elegir fiscal rápidamente gaviria dos veces secretario general del máximo ente continental señaló que no salgo del asombro al ver las actuaciones del secretario general de la luis almagro y lo expresado por la comisión interamericana de derechos humanos que menoscaba la autonomía de la corte suprema de justicia de colombia y la separación de poderes consignada en la carta democrática interamericana el exmandatario de más es duro crítico de las reformas a la salud pensional y laboral también acusa al gobierno cuya gestión raja en muchos blancos de romper con ofrecimientos burocráticos la disciplina partidista roja más voces lo cierto es que el liberalismo que tiene 32 escaños en la cámara de representantes y 14 en el senado le está marcando cada vez más distancia a la coalición petrista de hecho esta semana fueron varias las voces que urgieron salirse ya de ese bloque incluso hay quienes solicitan no esperar a la convención del partido cuyo cronograma todavía no se ha fijado oficialmente para tomar la decisión bien hacerlo desde ahora primero fue el ex ministro alejandro gaviria a quien muchos ubican desde ya como un posible precandidato presidencial del liberalismo para 2026 después de este comunicado el de gaviria sobre el asedio a la corte el partido liberal no debería hacer partida de gobierno lo contrario sería un acto de incoherencia política casi absurdo que destruiría cualquier pretensión de legitimidad del partido y sus representantes le siguió el expresidente de la cámara y hoy senador alejandro carlos chacón partidario de que la colectividad pase a la independencia lo malo es que el partido no está teniendo reuniones el presidente gaviria debe convocarnos más para examinar estas decisiones y estar más unidos y ser más coherentes hay quienes quieren quedarse en el gobierno otros hablamos de independencia y algunos mencionan estar en la oposición y creo que es una votación que debemos asumir como bancada entre los que quieren irse a la oposición está el senador juan pablo gallo sobre todo después de las presiones contra corte suprema le solicito con todo el respeto y la seriedad que el asunto amerita que se considera seriamente y de una vez por todas declarar al partido liberal en oposición al gobierno actual indicó el senador en carta a gaviria a ellos es un gol parlamentario julián peinado quieren entrevista con el nuevo siglo sostuvo que lo que advertimos es un gobierno que siendo izquierda es un mal gobierno por eso lo que he venido poniendo de presente en mi condición de corporado es que independientemente de la ideología no podemos acompañar a un gobierno que hace las cosas mal y que efectivamente atenta contra los principios democráticos sobre la postura del jefe único peinado indicó que lo primero que hay que advertir es que gaviria nunca ha estado alineado con el gobierno petro por el contrario ha tenido bastantes reservas el tema es que la estrategia del gobierno ha sido realmente graneal a los congresistas algunos bajo la esperanza de grandes inversiones en sus territorios que hoy en día no son una realidad porque estamos ante un gobierno incapaz de ejecutar la otra orilla aunque cada vez son malas voces que urgen al liberalismo salirse de la coalición como en el primer semestre del año pasado lo hicieron el partido la u y los conservadores es claro que una parte de la bancada sobre todo de la cámara quiere seguir apoyando a la casa de nariño de hecho fue ese respaldo rojo que permitió que al proyecto de reforma a la salud será aprobado en los dos primeros debates ya que el pacto histórico comunes buena parte de los representantes de las cúrules de paz y una fracción de los verdes no tenían los votos suficientes para imponerse a los independientes y a la oposición en el ala gobiernista del principal vocero es el presidente de la cámara andrés calle hay varias vertientes sin duda pero el partido en su mayoría ha decidido y esa posición no ha cambiado ser una bancada de gobierno y lo ha decidido en ese sentido porque siente identidad con las políticas liberales del presidente petro dijo al nuevo siglo interrogado en torno a si no había riesgo de una división de la colectividad a la hora de votar las principales reformas gubernamentales calle indicó que al partido liberal lo hace grande su diversidad somos el partido más grande del país de los territorios de las regiones todas esas voces tienen que ser escuchadas por eso lo pertinente es que se dé el debate en la convención que es necesaria y no se obliga a la ley y la constitución para escuchar no solamente a los parlamentarios no solamente al director sino también a todas las instancias jóvenes mujeres campesinos trabajadores concejales diputados otras voces consideran que la decisión de salirse de la coalición petrista al amparo del estatuto de la posición no debe sujetarse a la convención estatutariamente la convención lo que define es el gobierno interno del partido para establecer los temas disciplinarios quién va a ser el jefe del partido y no estrictamente para definir la posición del partido frente al gobierno yo tengo una interpretación y es que el partido estatutariamente tiene la posibilidad de entregarle las facultades al jefe del mismo para que asuma las posturas frente al gobierno les hizo peinado por otra parte en los corridos políticos se asegura que muchos de los parlamentarios que están apoyando a la casa de nariño lo hacen por ofrecimientos burocráticos y presupuestales detrás de los cuales estaría el ministro del interior luis fernando velasco quien ahora se enfocaría en voltear congresistas en el senado porque allí están las reformas a la salud y pensiones mire la división de los liberales hoy no sólo es por los puestos ojo que hay hasta ofrecimientos relacionados con el pulso por el próximo contralor general y el defensor del pueblo precisó un parlamentario de la franja de los independientes por ahora lo cierto es que el congreso arrancó y la gran incógnita es que harán los liberales el partido no tiene ruta definida y quiere un divorcio exprés bien vale traer a coalición lo que alguna vez dijera el varias veces candidato horacio serpa esto dijo el armadillo trepando en un palo de coco ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí tampoco hay de un par